Hay un modelo que apuesta por el futuro, un modelo que apuesta por la inclusión y es el modelo que hoy restaca en la presidencia de la república el presidente Nicolás Maduro y que hoy nosotros estamos respaldando desde la Asamblea Nacional. Nosotros acá tenemos los brazos abiertos del amor, de la paz y la solidaridad. Los que quieran paz, nosotros somos los candidatos de la paz. Los que quieran alegría, somos los candidatos de la alegría. Ustedes están aquí por una idea, por una mística, por un proyecto. Están aquí por un amor a Chávez y a la patria y a la revolución victoriosa que nos dejó el comandante Chávez. ¡Chávez vive! ¡Independencia y patria socialista! ¡Hasta la victoria siempre!